Ojitos negros encantadores Y él los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere lo vuelvo a ver Música Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere lo vuelvo a ver Música Me encuentro lejos Digo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Música Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere lo vuelvo a ver Música Ojitos negros encantadores Y él los tuviera al lado de mí Música Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos de ti Me encuentro lejos Me encuentro lejos Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho que es un capricho el que voy a hacer Música Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere lo vuelvo a ver Música Me encuentro lejos Dile a tus padres y a tus hermanos Que si Dios quiere lo vuelvo a ver Música Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere lo vuelvo a ver Música 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 Ojitos negros encantadores Y él los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que es mi Dios quien lo vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Me encuentro lejos Me encuentro lejos Vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Música Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Ojitos negros encantadores Y él los tuviera al lado de mí Música Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Vivir ausente lejos de ti Música Me encuentro lejos Los encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho Que es un capricho el que voy a hacer Música Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Me encuentro lejos Vivo pensando Vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Música Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Música Ojitos negros encantadores Música Y él los tuviera al lado de mí Música Música Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Música Música Me encuentro lejos Vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Música Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Música Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Música Ojitos negros encantadores Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Me encuentro lejos Vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Música Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música 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 Ojitos negros encantadores Y él los tuviera al lado de mí Música Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Música Me encuentro lejos Vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Música Música Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Música Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho Que es un capricho el que voy a hacer Música Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música 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 Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Música Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música 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 Ojitos negros encantadores Música 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 Música